Insiste, Acosta Buena pelota para Caleri por el descuento, Caleri Gol 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 De Boca Chávez, va Caleri, Cabral Firme Cabral, va Caleri peleándola igual Perfecto, Meli que insiste, tocaron la pelota para Bachi Carrizo Ahí está, disparo Gol 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 De Boca Para Gago, metió Gago para Caleri Gol 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 En el sector, metió muchos delanteros, los goles lo terminaron haciendo los defensores y los mediocampistas Pero lo dio vuelta al partido Boca Venía Martínez, sí señor, el centro de colazo, la baja Chávez Gol Gol Este Meli, va Meli, la pelota rebota en Valdés, no está habilitado, sí, Chávez que mete, está el gol, viene, va Gol Gol Jugando con Aguilera, que se incorporó en Independiente a lo largo de este campeonato, va presionando Caleri, 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 Cantalo, 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 Cantalo Gol 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 Aquí está Lodeiro, aquí está el gol, está perfectamente habilitado, Caleri, si llega Caleri y va a encarar al arquero, para liquidar el partido, Caleri, en frente al arquero, Caleri, 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 Caleri por arriba, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, 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 viva el fútbol, viva el fútbol, Caleri ¡Gol! 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 ¡De boca! Caleri Con tranquilidad, con paciencia Pero difícil que lo vean La metió Bárbara para Carrizo Libre fue en salida hasta el gol de Boca ¡Gol Caleri! ¡Gol! 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 Con Marín que va al centro de Martínez ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri A los ocho minutos del primer tiempo señores Lo vieron saltar Uno para Boca Uno para Wunderers Caleri lo hizo Muy bien Martínez ¡Gol señores! Por el otro lado Machávez va Atención Ahí está el segundo Lo tiene Caleri ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri A los tres minutos y medio del segundo tiempo Señores Sigue Castellani Sigue Castellani Aquí está Badalai Este gol de Boca ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri Disculpe con Castellani Señor Viene el centro al segundo palo Rolí que está ataba ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 Faltaba Caleri Tevez Si la hace bien Boca Tiene a Caleri para el otro lado Pérez Herbes Si la hace bien Boca Tiene a Caleri para el gol Palacios Tiene a Caleri para el gol Palacios se la da Y Caleri se va Se va para el gol o Tevez Caleri o Tevez Caleri o Tevez Tevez no Caleri, 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 Caleri Caleri, Caleri Caleri, Caleri Cantalo, 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 Cantalo cantalo, 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 y de Rabona Silviego de Rabona gol 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 de Boca si Caleri, se la quisiste dar a Carlitos o no, y como la pelota te quedó le diste con la Rabona si, ahí está, el pibe Caleri que salió del Bois señoras y señores, Boca Boca le gana lo marca Bianchi Arce, el centro de Monzón bajando la pelota Pérez, Caleri, dame la dice, fue para Caleri gol 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 de Boca el segundo palo, creo que lo vio a Carlitos, si lo vieron a Carlitos la dejaron para Caleri gol 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 de Boca gol que vigo Tevez, atire Carlitos, que pelota ganó, Carlitos, 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 Caleri, que es un gol... Arranca Tevez, se prepara Boca para Tevez y el segundo Tevez entregó para Caleri, 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 Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Caleri. Hablas de nosotros, hablas de los jugadores, ¿no? Nosotros todos, en la comunidad del fútbol. Aquí va Caleri, 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 Caleri. ¡Gol! ¡Gol! En el área Monzón que va a picar al primer palo. El centro viene para Monzón. ¡Gol! 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 Gida la salida de Racing de atrás. Etebe, Cervex, 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 Cervex. Vino al centro. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí, de Boca y de Caleri! Notable jugada del Kichi Herbes. Una mala salida del fondo de Racing. Señoras y señores, Boca. ¡Gol de Caleri! No, la verdad, muy contento por este equipo. Por este planteque. La verdad que la luchó mucho. Por suerte se nos dio. Y la verdad que tiene un alivio barro.